¿Te enteraste que Francisco, tu ex, no sé, ex, o puede haber alguna vuelta? Ay, no sé. Y el que vino acá un día que habías apretado, acá había uno que había quedado. ¿Dónde está ese muchacho? Metió un chupón y hizo... ¿Desapareció el pibe ese? No, está ahí, anda por ahí. ¿Seguís saliendo? Un amiguito. Sí, un amiguito, una amiguita. Bueno, porque decían que Francisco aparentemente vendría a bailar acá o el año que viene, ¿te gustaría? La verdad que sí, a mí me parece bien, no me parece una mala idea. Lo que sí, leí por ahí que dijo, él como ganador del Gran Hermano, que es de madera bailando, ¿es así? Sí, me parece que sí, pero bueno, acá viene un montón de gente que... Ganó la mole moly. Claro, imagínate, y sale bailando. Totalmente. Por ahí para hacer trucos y esas cosas, está bueno. Ah, bueno, perfecto, o sea, no tendrías problema vos. No, yo no, me parece que a esta altura imagínate que ya qué problema puedo tener, olvídate. Bueno.